mejores goles en la historia del fútbol Diego no trae nada oigan a su tío, dale capos primer intento un poquito menos de B tenemos que revisar el bar bueno Diego estuvo muy cerca pero no la metió, no fue gol, está en mi toda responsabilidad que tremenda caputa que te aventaste bueno vamos a apretar a Diego 2, 1 capos bienvenidos a un nuevo video de Youtube yo soy Luis, yo soy Diego y esto es código fútbol una vez más, ya por fin Luis, por fin, por fin videos de nuevo a Youtube hemos vuelto y regresamos recreando los mejores goles en la historia del fútbol, que belleza ¿cuántos? unos 3, top 3 3 goles, top 3, vamos a ver nos dejaron ustedes en Instagram algunos de sus goles favoritos y sobre todo vamos a hacer una serie de goles para que nos comenten en los comentarios cual gol quieren que hagamos a ver si nos sale, bueno pero primero vamos a ver si nos salen estos 3 así que vamos a empezar, y bueno capos el primer gol que vamos a recrear es este el de Pavard, mundial 2018 contra Argentina golazo, golazo tremendo golazo, solo tenemos 5 intentos 5 cada quien y vamos a ver quien lo logra primero el que lo logre primero se acaba ya se acaba ese reto venga, venga, venga entonces esto esto es un challenge al mismo tiempo de una recreación porque vamos a ver quien lo logra primero y tú tienes ventaja porque tienes la camiseta de Francia como esta es una competencia Diego venga la pelota de tijera para ver quien empieza vale, venga la pelota de tijera empiezas tú, venga bueno capos este va a ser mi primer intento ay ojalá que no me vea tan chiquitín así que venga, suquitín 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 vale ahí está ahí está uy ay dios mío ¿por qué? bueno Diego no trae nada así que mi turno venga vale este es un verdadero golazo está muy complicado pero lo tengo que lograr vamos con los últimos intentos venga bueno capos este es mi cuarto tiro ay ojalá que sí Cristiano que me estás viendo en el cielo por favor por favor dale ahí está uy no 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 Cristiano te pido una te estoy diciendo ahí está te pido una Diego estuvo así así de cerca pero no lo metió así que mi responsabilidad es hacer este gol venga vamos no puede ser capos qué difícil está este gol de verdad que pavar está loco este gol de Diego es lo más cerca que estuvimos en nuestros 10 intentos y yo que estuve unos arriba arriba o sea yo creo que yo si ve el cuerpo un poquito más adelante la metí al ángulo si no un poquito menos de B y entraba pero bueno gol completado lo más cercano que pudimos hacerlo miren ahí Diego un poste y uno adentro sí estuvo complicado complicado y vamos con el siguiente venga para el siguiente gol estamos en el punto de penal porque el gol es este el icónico gol y el legendario gol de Zidane en el mundial Panenka así que lo difícil de este gol es que nosotros logremos que el balón pegue en el poste mientras el caño se meta así de complicado ¿lo quieres lograr Diego? papito otra vez traes la diferencia o sea esto te dio el poder de pavar ok quién sabe wey pero vamos a ver si te da el poder de Zidane venga ok 5 intentos cada quien otra vez de nuevo 5 intentos 5 intentos y vamos a ver quién lo logra primero otra vez no como tiene que ir de Panenquita Panenka porque si ya fue Panenka segundo intento segundo intento vamos tenemos tenemos que revisar el bar pero creo que sí creo que sí el de pavar nos gastamos nuestros 10 intentos y nuestro gol estuvo muy feo muy feo mira a ver tú te crees capaz de lograr me das un intento me das un intento y si no lo logras ¿qué? me fleto así de una sin el incidente no traes nada no traes nada ¿una fletada o qué? pues sí una nada más pero tienes que grabar y pegarle al balón este loco creo que duele pero mira me va a dar un baño de humildad y va con la cámara así en la mano va dale no es que mira qué horror está más difícil hacer esto que lo de la Panenka el segundo intento vamos con el siguiente siguiente gol es este de aquí el gol de Cristiano Ronaldo en el Manchester United su mejor gol para mí la verdad es de mi especialidad así que aguas vamos a ver Diego ya habló vamos a ver si puede hablar con el pie también pero igual o sea el chiste también es meterlo al ángulo sí tiene que ser al ángulo y tiene que dar este efecto como de knacketboard oigan a su tío oigan a su tío ok pues vamos a intentarlo cinco intentos cada quien también así que venga vamos vamos con este primer intento vamos a clavarle al ángulo complicado gol venga va como se vio desde allá atrás oye tremenda cacota que te aventaste eh tremenda cacota ¿lo quieres intentar? obviamente un intento y si no te afletas también te felicito muy buen gol yo que lo vi atrás dije no perro golazo venga me iluminó desde el alnacir me iluminaron ahí está en el cielo Cristiano se murió ya la verdad tremenda cacota que se echó Luis pero ay venga Cristiano que estás en el cielo ilumíname por favor ilumíname venga tu especialidad no al ángulo al cielo al cielo al cielo me iluminaron muchas gracias Cristiano oye pero quedamos dos uno este reto este vale fue el primer intento vale por dos que comenten aquí abajo quien hizo el mejor gol quien ganó este reto yo digo que yo digo que tú porque tú hiciste dos y el de Panenka aunque no se ve tan complicado yo creo que está muy complicado lo hiciste hace un intento te lo juro me dejaste sin hablar no te conocía esos skills papá bueno vamos a apretar a Diego ahora sí le vamos a dar ¿está listo? va ok tres dos uno vamos por tramposo por tramposo pero día te perdoné no te quise dar gracias como tú no me diste también te perdoné que noble que humildad que humildad bueno capos esperamos que les haya gustado mucho este vídeo la verdad es que nosotros nos divertimos un buen excepto al principio porque en el principio fueron mucho estrés mucho estrés y la verdad a mí me hubiera gustado hacer mejor ese gol de Pavard y bueno capos acuérdense de suscribirse darle botón ahí en esa campanita para que les lleguen las notificaciones también comentenos que otros goles creen que recreemos goles así los mejores del mundo los que sean sus favoritos muchas gracias por verlo capos nos vemos en el siguiente vídeo adiós es el plazo venga con código fútbol de México pa'l mundo idioma universal con un balón no me confundo sin saber bailar están dentro de tango squad con más autoridad que los swat en un crimen presunto estos skillers se llevarán los tres puntos Jared lleva al 10 como los mejores del mundo Misael ama ese deporte como zurdo Luis y Diego dejan a los porteros difuntos hacemos que este canal sea de culto con suscriptores me junto viste en el mismo conjunto los comentarios adjunto te unto con vaselina no es casualidad que nos patrocina Adidas hacemos que este canal sea de culto con suscriptores me junto viste en el mismo conjunto los comentarios adjunto te unto con vaselina no es casualidad que nos patrocina Adidas